En este momento lo que estamos haciendo es ordenando las últimas fichas que vamos a presentar a la justicia para obtener el reconocimiento partidario, ya nos faltaban muy pocas y sobrepasamos lo que nos requería la justicia. Así que bueno, para el partido es un momento trascendente que estamos compartiendo con Gabriela, con Cacho y con Aya que está en otro lado firmando. Cacho. Bueno, me parece que es la etapa más importante porque tuvimos la etapa del nacimiento, digamos, en nuestra prueba de fuego que fue la elección del 2007, después la del 2009, junto al trabajo que hizo Gabri y José en el Consejo Deliberante, que fue el trabajo en sí, pero ahora vino la etapa de la maduración y la adultez definitiva porque a partir de ahora me encuentro llamados un partido político que, bueno, tiene una cantidad de afiliados para quienes hay que trabajar, distribuidos en toda la provincia, con quienes hay que trabajar y, bueno, no obstante vamos a seguir nutriéndonos de nueva gente que quiera asomarse a este nuevo espacio flamante y vigoroso y muy nutritivo políticamente. Bueno, estamos sinceros y sentidamente contentos y enormemente agradecidos a toda la gente que ha trabajado, que ha sido mucha, que ha dejado inclusive a veces hasta su trabajo particular para dedicarse a buscar firmas, a buscar gente y esto, no a firmar cartones, a buscar gente. Y ese es un poco el sentido de encuentro y este, bueno, por allí, Javier Calamaro dice que este es el tiempo, este lugar, nada puede ser mejor. En realidad nosotros queremos que todo sea mejor, por eso entendemos que este es el tiempo, este es el lugar, encuentro ciudadano es el espacio. Así que, bueno, estamos contentos, cumplimentamos con, bueno, con una etapa más y, bueno, y esta habilita una nueva que va a estar seguramente llena también de sorpresas como ha tenido todo este tiempo, de las más lindas a las más difíciles, que vamos sorteando y seguimos creciendo porque entendemos que el foco no está puesto en nosotros, sino en lo que queremos y soñamos para todos los que habitamos Santa Cruz. Así que, bueno, contentos y agradecidos y, bueno, invitándolos a todos los que nos escuchan y nos vean a que después de este paso se sumen también a participar, que es algo que nos preocupa y nos interesa especialmente. Así que, bueno, gracias de nuevo a todos y, bueno, ya nos falta la firma de la justicia, pero nosotros estamos convencidos que somos un partido político que referenciamos, este, bueno, a unos cuantos en esta provincia que queremos referenciar cada vez a más gente.